Empezamos el webinar, esperamos 5 minutos para que se pongan las últimas personas y empezamos. Y normalmente damos 3-4 minutos, empezamos las 4 y 3, 4 y 4. Eso lo digo de voz ahora, ¿no? ¿Cómo? Eso lo digo ahora, abro la sala, o sea, empiezo, doy a la tecla verde y digo eso, ¿no? Sí, yo ahora voy a cerrar mi micrófono para que se escuche apenas lo tuyo. Das la tecla verde, bienvenidos a un webinar de Voldemort. Y empezaremos muy pronto, esperamos algunos últimos minutos para que se pongan los últimos participantes. Y muy pronto entramos con Marta y Juan. Muchas gracias. Hasta un par de minutos. Y vuelvo a dar a la tecla verde para apagar. No, 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 no puedes. Si das la tecla verde otra vez, cierras el webinar y no lo puedes volver a abrir. Es plan desastre absoluto. Ah, ok. La das ahora y no la tocas más hasta el final de todo. Vale, vale. ¿Vale? Vale. Venga. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el webinar de Voldemort en 5 minutos con Marta y Juan. Y por aquí os esperamos. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Buenas tardes y bienvenidos a este webinar de Baltimore. Este es un webinar que es parte del programa de formación 2019 promovido por Schneider Electric en el cual hablamos de contenido clave para el sector eléctrico. Este quinto webinar que es de eficiencia y ahorro a través de medida, gestión y calidad energética estará presentado por Marta Enciso, Metering Offer Manager de Schneider Electric y Juan Hernández, PFC Product Manager para la misma empresa. Al final de este webinar podréis hacer preguntas que serán leídas desde el chat y yo se las pasaré a los ponentes y también si no podéis seguir este webinar por el ordenador podéis acceder por el móvil que podréis encontrar al lado de vuestro nombre. Bueno. Y ahora paso a Marta y a Juan. O sea que ya empezamos. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Tenemos una horita bastante fuerte en cuanto a conceptos, así que esperamos que podamos transmitiros la información de la mejor manera posible. Para daros un caminillo de lo que haremos hoy. Empezaremos con identificar los parámetros que definen la calidad de la energía. Luego haremos un poquito de reconocimiento de las principales normativas a nivel internacional de calidad de energía. Luego haremos una introducción a la información de medida mediante centrales de medida. Luego cómo analizar la información y luego veremos un poco de las acciones correctivas para poder hacer un control preventivo en toda la instalación. Sin mayor preámbulo, empezaremos entonces con los parámetros de calidad de la energía. Acá veremos todos estos que están enumerados en la pantalla, variaciones en la frecuencia, flickers, variaciones lentas de tensión, huecos de tensión y sobretensiones, interrumpciones e impulsos de tensión, armónicos y desequilibrios de tensión. Todos estos fenómenos están definidos en una norma que es la norma N50-160. Básicamente esta es una norma europea que define y especifica cómo deben ser las características que deben tener la onda de tensión suministrada al usuario. Esto aplica para instalaciones o para redes de baja, media y alta tensión hasta 150 kilovoltios y luego también aplica para sistemas de 50 y 60 hercios. ¿Qué aborda esta norma? Pues básicamente los conceptos, como los vimos hace un momento en la anterior slide, son parámetros que están definidos en la frecuencia, la magnitud, la forma de onda y la simetría. ¿Vale? Todo esto definido dentro de la onda de tensión y luego veremos que los métodos de medición para corroborar que es la forma de la onda está dentro de lo definido, están metidos en la norma ISA 6200430. Comenzaremos entonces viendo los parámetros de calidad de la red, digamos, con uno de los principales que es la variación de la frecuencia. Teóricamente la variación o la frecuencia está definida por el número de ciclos completos que pasan por un punto definido durante 10 segundos, ¿vale? En sistemas de 50 hercios pues eran 500 en manera teórica, en sistemas de 60 hercios tendrían que ser 600 y pues esto tiene unos parámetros que se pueden definir y que me van a definir la variación de la frecuencia. Cuando la demanda es superior a la generación, pues esta frecuencia disminuye y lo que se hace, todas estas características pues se pueden modificar desde las parámetros de generación, ¿vale? Entonces, cuando la demanda es mayor que la generación, pues lo que se hace es un deslastre de cargas como se ve en esta gráfica, simplemente, normalmente se deslastra el 12% de las cargas, luego se van introduciendo poco a poco las cargas a medida que se va estabilizando la frecuencia y con ello pues se logra normalizar el valor. Y luego cuando la demanda es inferior a la generación, pues la frecuencia aumenta y aquí ya entra obviamente un control de las diferentes fuentes de generación. Aquí en cuestiones de efectos pues tendrás diferencias en la velocidad de las máquinas, errores en los registros, en los relojes, filtros de armónicos distorsionados, etcétera. Quiero mencionarles que, bueno, hemos preparado este documento más que como una slide de presentación, lo hemos preparado como un documento guía que ustedes más adelante podrán descargar y podrán acceder a él para pues para tener más información por el tiempo. Digamos que iremos un poquito rápido en la parte de la información, pero que tengan presente que allí estará, digamos, el detalle de todo lo que veremos hoy. En cuanto a flickers, flickers básicamente es una percepción de la variación de la intensidad de la luz, esto básicamente nos afecta muchísimo a nosotros dependiendo del tipo de variación, puede ser de corta duración o de larga duración. Y esto se mide mediante un porcentaje de un valor, porcentaje de variación. Entonces, pues obviamente si este valor es muy rápido, pues obviamente empezaremos nosotros a vernos afectados y por ende, pues en los efectos a nivel, digamos, ya en un nivel excesivo. Y si es una persona que puede ser sensible a este tema, podrían tener patologías neurológicas, ¿vale? Luego, en variaciones lentas de tensión. Cuando hablamos de variaciones lentas de tensión, pues es complicado establecer una fuente de origen porque, pues como podemos ver acá, las variaciones, nosotros en nuestra instalación, imagina que el valor de tensión U es el valor que te da en tu instalación y luego toda la red tendría un equivalente que llamamos teóricamente un equivalente Thevenin. Esto se puede ver influenciado por industrias que estén alrededor de nuestra instalación, edificios comerciales, etcétera, etcétera. Esto, pues obviamente todo influye en nuestra red y de ahí es que es importante tener un control adecuado de la calidad de la energía. Luego, otro parámetro muy importante son los huecos de tensión y las sobretensiones, que esto nos puede afectar muchísimo a nivel industrial, por ejemplo. Se miden por la duración y por la magnitud, ¿vale? Esto, cuando hablamos en valores por unidad, que ven aquí ustedes en la gráfica, hablamos de porcentajes del valor nominal de la tensión. Si hablamos de un 1 en por unidad, hablamos de un 100% del valor de la tensión. Es decir, por ejemplo, para nosotros en España sería baja tensión 230 voltios o en Sudamérica 120, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos este tipo de fenómenos, dependiendo de los umbrales en los que esté, pues obviamente nos puede causar daños en las instalaciones. Puede ser, por ejemplo, que los equipos entren en funcionamiento errático o si, por ejemplo, es un, un, perdón, se me ha cambiado aquí la presentación, ahora. Si es, por ejemplo, una sobretensión de larga duración, podría inclusive causar fallos en los equipos o daño de los mismos, daños irreparables en los mismos. Cuando hablamos de interrupciones y sobretensiones, pues las interrupciones pueden ser debido a diferentes parámetros y pueden tener duración dependiendo del fenómeno que esté sucediendo. Sin embargo, cuando hablamos de sobretensiones que son temporales, que son de muy poco tiempo, tipo una descarga atmosférica, tipo sobretensiones de maniobra o descargas electrostáticas, pues aquí tenemos un valor muy fuerte que entra en mi instalación y que, pues si no tengo las adecuadas protecciones, podría dañar mi instalación. Aquí lo que tenemos que hacer es, obviamente, tener un buen sistema de protecciones, un buen sistema de pararrayos para tener protegida mi instalación. En la parte de parámetros de calidad, cuando hablamos de armónicos, interarmónicos, aquí no entraré yo mucho en detalle porque mi compañero Juan Hernández ahondará muchísimo más en este tema. Solo diré que cuando tenemos la forma de onda con una frecuencia fundamental, los armónicos son unos múltiples de esa onda fundamental que se van entrando haciendo ruido y que al final, cuando yo lo sumo, voy a tener una onda deformada. Esta onda deformada, pues me puede causar cuando son cortas fallas, pueden hacer calentamiento de conductores, por ejemplo, y pues me pueden llegar inclusive a dañar la instalación. Para esto también la norma tiene establecidos unos márgenes, sin embargo, viene muy definido para la normatividad local de cada país en el que estéis, viene definido también un parámetro para los diferentes armónicos y para el nivel de distorsión armónica total. Luego, los desequilibrios de tensión, pues los desequilibrios, como todos sabemos, básicamente se ven muy reflejados cuando de una red trifásica yo hago una división de las diferentes fases para alimentar circuitos monofásicos y pues cuando no lo tengo balanceado o equilibrado, pues esto se puede repercutir en calentamiento de cables, en cortocircuitos, etcétera, etcétera. ¿Cómo dice la norma que hay que leerlo? Pues básicamente hay una suma de vectores, ustedes saben que las ondas de tensión, por ejemplo, tienen una magnitud y un ángulo. Hay una componente que es la componente directa, otra componente que es la inversa y otra homopolar que lo que permiten es que cuando yo miro una suma de vectores, básicamente las que me afectan son la componente positiva y la negativa. Y esto la norma entonces me hace una referencia y me dice que la secuencia negativa debe ser o debe estar inferior al 2% de la frecuencia positiva. Es básicamente un cálculo que se hace para poder determinar si un sistema está desequilibrado, ¿vale? Al final y como resumen de esto de los parámetros, tenemos una onda de tensión que obviamente con todo este ruido al interior de mi empresa o viniendo de una entidad que me la suministra, lo que hace es distorsionar la señal que está llegando a mis equipos pudiendo causar daños, pudiendo causar infuncionamiento errático y pues obviamente puede malobrar pues como todo el funcionamiento de los equipos que tengo en mi instalación. Una vez viendo los parámetros de calidad de la energía, ahora entraremos a mencionar algunas de las principales normas de calidad de la energía con las cuales podemos trabajar y bueno, se ve normalmente que se trabaja a nivel mundial. La norma IS-61.000 básicamente es la norma de compatibilidad electromagnética que lo que dice es que un elemento que está emitiendo un campo electromagnético debe ser capaz de convivir con otro equipo que también tenga su campo electromagnético sin que las perturbaciones causen daños en uno o en el otro, ¿vale? Esto es para asegurar la fiabilidad y la seguridad del entorno en el cual estoy trabajando. Una de las principales normas que se derivan de esta norma principal, la 61.000 son la 61.4007 que habla de la parte de los armónicos, luego la 15, la 415 que habla de los flickers básicamente, lo que dice es cómo se deben medir estos fenómenos para poder asegurar que se está cumpliendo con la norma N50-160. Y digamos que la norma internacional, digamos, más significativa a nivel de calidad de la energía es la 61.430 que aquí es donde me está diciendo cómo debo medir o cuáles serán los algoritmos para medir los parámetros que están definidos en la N50-160 y cómo debe hacerse la medida. Hay una clasificación que es la clase A y la clase S no habla de, digamos, que una sea mejor que la otra, simplemente que la clase A, por ejemplo, es más rigurosa, requiere una precisión más minuciosa. Y luego es cuando se instala normalmente en puntos donde pueden existir conflictos a nivel de facturación de energía, tipo punto frontera entre una industria y la compañía eléctrica. Luego, la clase S, pues ya la clase S se usa más para estadísticas internas, para hacer un estudio de calidad de la energía, más interno a nivel de comportamiento de nuestra red dentro de nuestra instalación. Más adelante veremos por qué es importante que un equipo sea clase A o que sea clase S y qué información adicional me puede dar este equipo. Otra medida que es muy interesante es la medida, la norma MID, la Mission and Instrument Directive, que se basa en la norma N50-470-1-2 y 3 a nivel Europa, por ejemplo. Esta norma es muy importante cuando se quiere hacer distribución de costos dentro de una instalación. Es importante porque habla de qué o cómo debe ser la medida para diferenciar consumos de energía de diferentes puntos. Entonces, si yo quiero tener una medida fiable de un contador en un local, por ejemplo, de un centro comercial, pues yo pongo un equipo que esté certificado MID. Esto también es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de edificios comerciales o, por ejemplo, un edificio de viviendas donde hay un alquiler de unos locales comerciales en una planta baja, etcétera. Esto es muy importante. Luego, una vez habiendo visto la parte de los parámetros y la parte de normatividad, ahora veremos por qué son importantes estas medidas y por qué debo yo tener un medidor dentro de mis instalaciones. Primero, estamos viendo en que en tendencias necesitamos siempre más electricidad, tenemos que estar más digitalizados. Ahora dentro de casa tenemos más de tres equipos conectados de uso, el móvil, el iPad, la televisión, el ordenador. Queremos ser una sociedad con menos emisiones, tener una forma más eficiente de consumir y producir energía. Y, obviamente, que ahora tenemos ya la generación distribuida en donde podemos, digamos, optar por una generación fotovoltaica o una generación eólica. Todo esto genera, digamos, un poquito de inestabilidad dentro de la red. Y, por eso, pues, obviamente, tenemos que tener presente cómo monitorizarla. Hay estudios que verifican que el 70% de las fallas deben estar, o sea, normalmente se dan dentro de la instalación. Muchas veces cuando hay una industria que tiene un gran consumo, dice que las fallas vienen de la empresa de energía, pero normalmente, sin darnos cuenta, hay equipos que tenemos en nuestra instalación que nos están causando este ruido y que, por ende, pues, nos están perjudicando, tanto en facturación como en aprovechamiento de toda la instalación. Es por eso que es importante tener un estudio de qué es lo que está afectando mi instalación. Para ello, entonces, nosotros, digamos, que proponemos o, bueno, digamos que la forma más ideal de hacer es hacer un ciclo de medir, entender y actuar. Si no estás midiendo, pues, no sabes qué es lo que está sucediendo en instalación. Tendrás fallas y no sabrás de dónde vienen ni por qué. Luego de medir, tendrás que entender esa información para poder tomar decisiones y luego actuar, ¿vale? ¿A qué se refiere esto, entonces? Cuando tú haces un control preventivo, lo que puedes hacer es actuar en 3 niveles. El primer nivel es el ahorro energético y la sostenibilidad. Instalar equipos que te permitan definir qué estás consumiendo, que te permitan definir dónde estás consumiendo más y poder hacer gestión de la eficiencia en este sentido. Otro segundo nivel podría ser la alta disponibilidad y la fiabilidad. Ya cuando tienes información de armónicos, tienes información de desequilibrios, a partir de ahí ya puedes hacer una monitorización más estratégica y puedes empezar a tener información de análisis de calidad de la energía. Y luego, en una tercera capa, digamos, ya muy completa, en donde tienes rendimiento de activos, inclusive teniendo la información de los primeros 2 niveles, también puedes hacer, por ejemplo, gestión de activos en el sentido de que a medida que vas tomando medidas con un buen software de gestión, pues tendrás información de la vida útil de tus equipos y dónde estás sufriendo más dentro de tu instalación. En ese orden de ideas, entonces, y siguiendo el mismo código de colores, en la medida básica, por ejemplo, tenemos la parte de gestión de costes, la parte de cuánto estoy consumiendo, en la parte intermedia tendríamos también esa gestión de costes, pero adicional a eso podrías ver problemas que tengas dentro de tu instalación. En la parte de medida avanzada ya tendrías informes de calidad de la energía, con lo cual tendrías una información muchísimo más rigurosa de todo lo que tienes en tu instalación. Y, bueno, una medida en empresas de energía que básicamente es ya, digamos, unos parámetros muy particulares que se analizan dentro de estas instalaciones. Todo esto, obviamente, ligado a una plataforma en donde tú puedas coger toda esta información y analizarla, ¿vale? Independientemente de si son medidores, si son interruptores, si son magnetotérmicos, si son medidores, lo que tú tengas dentro de tu instalación, necesitas concentrarlo con una pasarela y esta pasarela llevarlo a un software de gestión. ¿Para qué un software de gestión? Pues, básicamente, para poder entender la información que tienes en esta instalación y poder tomar decisiones. Aquí tendrás que hacer una analítica sobre la calidad, tendrás que mirar cuáles son los fenómenos que más se te han presentado dentro de la instalación y luego a partir de allí, pues, obviamente, una toma de decisiones asertiva. Entonces, dentro de la plataforma EcoStruxure, que es una plataforma que tenemos nosotros dentro de Schneider, tienes unos equipos que son conectables, ¿vale? Bien sea a través de comunicación Modbus, Ethernet, que puedas sacar la información y llevarla a una plataforma de gestión. Hablaremos de una capa de control intermedia en donde tendremos unos reportes que quisiera mostrarles en una slide, por ejemplo. ¿Qué tipo de reportes vas a tener? Aquí vas a tener incremento de la operatividad porque vas a tener reportes de lo que está sucediendo dentro de tu instalación. Podrás saber, por ejemplo, de dónde vienen las fallas, tendrás eficiencia operativa y podrás garantizar el cumplimiento de las normas locales o nacionales. Todo esto, obviamente, teniendo en cuenta que debes tener equipos que te puedan dar esta información. Por ejemplo, si tienes una central de medida que sea capaz de detectar la dirección de la perturbación dentro de tus instalaciones, podrás saber si las fallas que has tenido han sido internas, han sido externas o sin determinar y el coste asociado que ha tenido estas fallas. Podrás saber el impacto del factor de potencia, podrás saber qué tan saludable es tu instalación y a partir de allí podrás, pues, hacer muchísimos reportes. Igualmente, por ejemplo, como tienes equipos que te pueden medir esos parámetros de calidad de la energía, también podrás tener informes del número de fenómenos que has presentado y el porcentaje de estos fenómenos dentro de las fallas que has tenido en tu instalación. Esto, por ejemplo, es súper vital para hacer un análisis de calidad de la energía y toma de decisiones asertiva dentro de tu instalación, sobre todo porque te ayuda a optimizar el tiempo de mantenimiento, por ejemplo. Adicional a esto, podrás tener reportes no solo a nivel de instalación, sino también a nivel de carga y a nivel de puntos locales. Y luego que también podrás, pues, descargar estos informes para tener más información. Aquí, por ejemplo, podemos ver en uno de los reportes, podemos ver las formas de onda, podemos ver dónde se han presentado los fenómenos y poder entrar en ese periodo de tiempo para hacer análisis muchísimo más particulares. Todo ello, entonces, y a manera de resumen, para darle paso ya a mi compañero Juan Hernández, que les dirá, después de tomar estas medidas, de poder haber hecho el análisis, qué opciones podemos tener, hacemos un resumen, tenemos equipos de medida acorde con lo que yo quiero tomar, si quiero hacer eficiencia energética, si quiero hacer calidad de la energía. Toda esta información la llevo a un software de gestión y a partir de allí, pues, ya puedo hacer optimizaciones dentro de mi instalación. Hasta acá hablo yo, voy a darle paso, entonces, a Juan. Y al finalizar de la webinar, pues, si tienen alguna inquietud, pues, con mucho gusto la resolveré. Bien, vamos a continuar con el webinar, aprovechando el mensaje que ha lanzado antes Marta de la eficiencia, que qué producto realmente está directamente ligado con la eficiencia, la compensación de energías reactivas, baterías de condensadores. Como la duración del webinar es relativamente corta, voy a intentar pasar por encima, en algunos detalles ya de sobra conocidos, para incidir sobre todo en la parte que más nos interesa, que sería, qué ocurre en aquellas instalaciones donde necesitamos realizar la compensación de energía reactiva y tenemos presencia de componente armónica. Entonces, para lo que vamos a ver primero, sería el concepto básico general de qué es la energía reactiva, es decir, dentro de todas las instalaciones vamos a tener unos elementos que necesitan, en general, campos electromagnéticos para su funcionamiento, motores, transformadores, etcétera, y que para eso necesitan una energía, entre comillas, especial, que es la energía reactiva. Cuando estamos hablando de compensación de energía reactiva, etcétera, siempre nos viene a la cabeza el famoso triangulito de potencias. El famoso triangulito de potencias simplemente es la representación gráfica de, yo tengo una instalación con una potencia activa, una potencia aparente y una demanda en la instalación de la potencia reactiva. La compensación de energía reactiva es simplemente aportar a esa instalación la energía reactiva que necesita. ¿Cómo? Añadiendo condensadores. Vemos que al añadir condensadores, la potencia aparente se acerca a la potencia activa. El objetivo sería que la potencia aparente sea igual a la potencia activa, por lo tanto, la presencia de componente reactiva sea prácticamente cero. Uno de los puntos que nos va a decir, que nos va a empezar a decir si una instalación está más o menos contaminada por la presencia de componente armónico, es coseno de phi factor de potencia. Cuando hablamos de compensación de energía reactiva, muchas veces decimos coseno de phi factor de potencia como si fuese algo igual. Sí y no. Cuando hablamos de coseno de phi, nos estamos refiriendo a la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente, referido a la componente fundamental, es decir, solo a 50 Hz. Y cuando hablamos de factor de potencia, es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, teniendo en cuenta los valores rms, es decir, toda la componente armónica presente a esta acción. Por lo tanto, podemos decir que si hay diferencia entre coseno de phi factor de potencia, estamos en una red con contaminación armónica. No sabremos cuánto, pero sí que sabremos que mientras mayor sea la diferencia entre coseno de phi factor de potencia, mayor será la polución armónica. Y recordar, siempre, siempre el factor de potencia será inferior al coseno de phi. Compensar energía reactiva nos va a presentar unas ventajas técnicas. Aumento de la potencia disponible, reducción de las caídas de tensión, reducción de la sección de los conductores, reducción de las pérdidas por defecto Joule, etc. Y aquí tenemos el ejemplo que siempre se menciona de la famosa jarra de cerveza y que tiene que ver una jarra de cerveza con la reactiva. En principio, nada, pero la próxima vez que vayáis a tomar una caña, seguro que os acordáis de la reactiva. Si nosotros tomamos la jarra, la envolvente, como la instalación, sería la máxima capacidad que pueda admitir nuestra instalación, que sería la potencia aparente. Si cogemos el líquido, en este caso la cerveza, podría ser el equivalente a la potencia activa. Y la espuma sería componente armónica o componente reactiva. ¿Cuál es el objetivo? Beber cerveza. Beber cerveza con moderación. Pues en este caso, si nosotros lo que queremos es optimizar al máximo nuestra instalación, lo que haremos será reducir la presencia de componente reactiva, componente armónica de la instalación, haciendo que la capacidad máxima de la instalación sea, valga la redundancia, lo máximo que nos permite. Y solo hay una fórmula general para realizar la compensación de energía o determinar cuáles son las necesidades de energía reactiva de nuestra instalación. Sería potencia reactiva necesaria, sería igual a la potencia activa media que nosotros tenemos a la instalación por la diferencia de tangente entre correspondiente al coseno de fi inicial y el coseno de fi que nosotros queremos obtener. Solo con esa fórmula ya determinamos cuáles son las necesidades de energía reactiva de nuestra instalación. Una vez que hemos determinado qué necesitamos, ¿dónde lo colocamos? Aquí tenemos un esquema básico de una instalación donde hay diferentes maneras o diferentes posibilidades de compensar. En color verde sería la compensación fija. Vemos que hay una compensación fija en bornes del transformador y una compensación fija en un motor. Bien, siempre, siempre que tengamos un transformador de potencia, deberíamos de realizar la compensación fija de ese transformador. Tanto para compensar las posibles pérdidas que pueda tener el transformador, tanto en vacío como en carga, como para optimizar la elección del equipo de compensación que nosotros vayamos a utilizar. En color azul vemos la compensación que habitualmente colocamos, que es una compensación automática global para toda la instalación. Y en color naranja vemos compensaciones parciales, es decir, nosotros podemos realizar una compensación global y al mismo tiempo podemos realizar compensaciones parciales, que generalmente los vamos a hacer o para ampliaciones o para algunas zonas en las que necesitemos a lo mejor realizar una compensación un poquitín más en detalle. Y una vez que ya hemos seleccionado dónde vamos a compensar y qué vamos a compensar, nos encontramos ante la posibilidad de tener los armónicos. Esa palabra que a veces nos da miedo. ¿Pero qué son los armónicos? Al final simplemente lo más sencillo es ir a lo que vienen las definiciones. Y definición, según la norma UNEN 50-160, es una tensión armónica, es una tensión senosuidal cuya frecuencia es múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. Es decir, se dice que una señal periódica contiene armónicos cuando la forma de onda de esa señal no es senosuidal, o lo que es lo mismo cuando se encuentra deformado con respecto a lo que sería una señal senosuidal. ¿Y de dónde vienen los armónicos? Dentro de una instalación vamos a tener dos tipos de cargas, cargas lineales y cargas no lineales. Las cargas lineales son aquellas en las que yo inyecto una señal de tensión totalmente senosuidal y obtengo una señal de corriente totalmente senosuidal a la salida. Y una señal o un equipo de carga no lineal es aquel en el que yo inyecto una señal de tensión totalmente senosuidal y, sin embargo, a la salida tengo una señal de corriente deformada. Equipos industriales, soldadura, hornos de arco, hornos de inducción, rectificadores, variaciones de velocidad, size, equipos de oficina, electrodomésticos, etc. Por lo que veis, en todas las instalaciones vamos a tener presencia de componente armónica, pero eso no significa que en todas las instalaciones tengamos problemas. Cuando hablamos de armónicos y demás, empezamos a hablar que si descomposición por Fourier, etc. Pero realmente en la práctica solo nos va a interesar valor eficaz y de pasada y nos vamos a quedar con la tasa de distorsión global, tanto en tasa de distorsión en tensión como en tasa de distorsión en corriente. Si podemos, o si el nivel de tasa de distorsión es elevado, podemos empezar a ver cuál es la tasa de distorsión individual. Pero lo que me interesa realmente es cómo estoy en general, si estoy en una red o no estoy en una red contaminada por los armónicos. Saber si tengo un porcentaje del tercero, del séptimo, del once o del trece, me da igual en un principio. Lo que me interesa es saber cuál es la tasa de distorsión global. ¿Qué me produce la presencia de componente armónica en la instalación y por qué estoy tan preocupado por tener componente armónica en la instalación? Porque tener armónicos en determinadas instalaciones me van a causar unos problemas. Unos problemas técnicos a corto plazo y otros afectos a largo plazo. Y eso también va asociado a unos impactos económicos. Impactos económicos que se pueden ver reflejados en el caso de que tengamos problemas de disparos, de protecciones, tarjetas que se queman, etc. Y luego también impactos económicos diferidos por un incremento de mantenimiento, un envejecimiento prematuro de equipos, etc. Al final, tarde o temprano, la presencia de componente armónica nos va a causar unos beneficios, unos perjuicios económicos a nuestra instalación. ¿Cómo sabemos que tenemos armónicos en nuestra instalación? Porque vamos a tener un incremento de las paradas del sistema, vamos a tener un aumento de mantenimiento, se va a reducir la capacidad del sistema, vamos a tener disparos intempestivos en las protecciones, no en la protección diancial, sino en las protecciones, calentamiento de cables, vibraciones, ruidos, alguna perturbación en la parte de comunicación, etc. Y si hay baterías de condensadores, incluso podemos tener problemas serios en los condensadores, podemos tener baterías de condensadores. Como decimos, los armónicos son consecuencia del más por menos, es decir, queremos hacer más en el menor tiempo posible con los menores costes. Esto se puede hacer, pero necesitamos equipos que para hacerlo necesitan descomponer la onda y por lo tanto nos van a generar un elemento no deseado, un invitado no deseado, que son los armónicos. Por lo tanto, vamos a tener armónicos y vamos a tener que convivir con ellos. Y para convivir con ellos, vamos a buscar soluciones. Aquí simplemente lo que vemos es cuáles son los armónicos predominantes generalmente que vamos a tener en nuestras instalaciones en función del tipo de equipo. Como veis, casi siempre vamos a tener componente del quinto y por eso la mayoría de soluciones de todos los fabricantes de baterías de condensadores, en las cuales es necesario luego colocar la protección para trabajar en aquellas instalaciones con componente armónica, casi todos están diseñados para trabajar con esa componente del quinto. Un poco de normativa, que como ha comentado Marta, como esto lo tendréis, podéis hacer uso de esto. Lo más importante, la tasa de extorsión global en tensión no debe de superar el 8%. Puede parecer mucho, pero en tensión es bastante complicado llegar a esos niveles. Una tabla muy simple, podemos decir, una instalación por debajo del 5%, instalación limpia, nada que hacer. Entre un 5 y un 8 en tasa de extorsión en tensión, bueno, podemos empezar a controlar, podemos empezar a tener algún pequeño fallo, pero bueno, estamos dentro de lo que sería admisible. Más de un 8, realmente tenemos problemas. Estos valores solo son válidos si no necesitamos realizar la compensación de energía reactiva o si ya hemos realizado la compensación de energía reactiva. Si eso lo trasladamos a los niveles de tasa de extorsión en corriente, podemos decir que el equivalente a un 5% sería aproximadamente un 15 en tasa de extorsión en corriente. Entre un 5 y un 8 en tensión sería aproximadamente hasta un 30 más o menos en tasa de extorsión en corriente. Y a más de un 30 y algo, 40, entonces sí que estamos en una instalación donde vamos a tener problemas. ¿Qué soluciones hay? Las que son simplemente separar las cargas lineales de las cargas no lineales. Es decir, no eliminamos los armónicos, pero sí que podemos solucionar el problema en función de cuál sea nuestra necesidad. Es decir, separando fuentes, colocando las cargas lineales o no lineales, lo más alejado, colocando impedancias entre ellas, utilizando transformadores dedicados, etc. Es decir, ahí hay algunas. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que siempre, siempre que utilicemos variación de velocidad, intentemos en la medida posible colocar inductancias de línea. ¿Por qué? Porque reduciremos esos niveles de tasa de extorsión iniciales a veces de 70, 80%, 60% a valores, entre comillas, razonables, en torno a 40%, 30 y algo. Porque es mucho más sencillo y mucho más económico hacer ahora ese pequeño sobrecoste que representa la variación de velocidad, mala sustancia, que no después buscar una solución que sí o sí va a pasar por un filtrado. Y sí o sí un filtrado es mejor un filtrado dentro del diseño, un filtro activo que en un filtro pasivo. Pero aún así, sigue siendo una solución mucho más cara que utilizar desde un principio la variación de velocidad con inductancia de línea. Que eso no significa que luego no necesitemos filtros activos o filtros pasivos. ¿Qué ocurre cuando en una instalación tenemos armónicos y necesitamos compensar la energía reactiva? Simplemente aquí vemos unas pequeñas guías de elección de qué es lo que tenemos que tener en cuenta para determinar qué equipo nosotros necesitamos. Antes comentaba hace un rato que si el nivel de tasa de distorsión en tensiones era inferior a un 5% era una instalación limpia. Sí, pero si es más de un 2% necesitamos compensar la energía reactiva, cuidado que vamos a necesitar un equipo especial. Y si es más de un 6% o un 7% entonces vamos a necesitar sí o sí filtros. Por lo tanto, hay que saber cómo estamos para buscar la solución correcta. Y esto enlaza con lo que comentaba Marta anteriormente de conocer nuestra instalación para poder ofrecer la mejor respuesta a nuestras necesidades. Cuando tenemos necesidad de compensar y tenemos armónicos, tenemos la posibilidad de con, una instalación con condensadores y una instalación sin condensadores. ¿Qué ocurre en una instalación sin condensadores pero que hay componente armónica? Si partimos de la base que la red se considera una impedancia inductiva que varía de manera lineal, podemos decir que las corrientes armónicas generadas más o menos remontan hacia el transformador y una pequeña parte va hacia las cargas. Y podemos decir, más o menos, que 2 más 2 son 4. Por tanto, no pasa absolutamente nada en aquellas instalaciones donde no hay necesidad de compensar la energía reactiva y hay componente generadora de armónica. Pero, ¿qué ocurre si vamos a añadir condensadores? Lo primero, la presencia de una batería de condensadores jamás, jamás va a generar componente armónica porque los condensadores no generan armónicos, pero sí que pueden llegar a amplificar la componente armónica existente. Y al mismo tiempo, el condensador es uno de los elementos más sensibles a los armónicos, ya que es el elemento de la instalación que presenta la impedancia más baja a altas frecuencias. Por lo tanto, va a absorber esas corrientes armónicas que hay en la instalación. Y eso, diciendo de una manera suave, es reducir la vida de los condensadores. Hay una norma, antes de entrar un poco más en detalle, que es la UNEN 61642, que habla exclusivamente de qué ocurre en una instalación cuando hay componente armónica y se necesita compensar. Y aquí hablamos de resonancia serie, resonancia paralelo, filtros pasivos, etc. Esta norma lo define muy bien y es muy adecuada para conocer qué ocurre en una instalación. Bien, a esa instalación que antes hemos visto que hay componente armónica y que más o menos la suma de las componentes armónicas de 2 más 2 será 4, ¿qué ocurre si añadimos condensadores? Bien, al añadir condensadores se produce un fenómeno que es conocido como la resonancia paralelo. Es decir, en el momento que una rastancia, una L, la inductancia y una capacidad C, el condensador, están conectados en paralelo, se va a producir una impedancia muy alta en una cierta banda de frecuencia que va a estar próxima a la frecuencia de resonancia, que es lo que vemos aquí. Eso significa que si en una instalación tenemos componente armónica y tenemos la mala suerte de que el conjunto LC entra en resonancia y cuando digo LC, la L es la instalación, si entra el conjunto condensador-instalación en resonancia vamos a tener ese problema de amplificación y por lo tanto vamos a tener problemas. Lo que antes era la suma de 2 más 2 igual a 4, ahora 2 más 2 no es igual a 4. ¿Por qué? Porque esas corrientes armónicas han ido hacia el condensador, el condensador ha entrado en resonancia con la red, amplifica y por lo tanto lo que antes era 2 más 2 más 4, ahora pueden ser 8, 10, 12, lo que sea. Ahora, esto de aquí, ese es el factor de amplificación. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros queremos? Compensar la energía reactiva. ¿Qué es lo que nosotros queremos? No amplificar los armónicos existentes en la red. Por lo tanto, para que eso ocurra, lo que tenemos que hacer es añadir a esos condensadores una inductancia en serie. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? El fenómeno contrario, resonancia serie. Es decir, cuando una reactancia L, la inductancia de una capacidad C, el condensador, están conectados en serie, se produce una impedancia muy baja en una cierta banda de frecuencia, muy próximas a esa frecuencia de resonancia. Es esto de aquí. Por lo tanto, eso significa que cuando nosotros tenemos un condensador de inductancia que están sintonizados a una frecuencia determinada, y esa frecuencia determinada está muy ligada a lo que veíamos hace un rato de el armónico predominante era el quinto, lo que vamos a hacer es hacer que el conjunto a partir de esa frecuencia sea altamente impedante y por tanto es como si no hubiese condensadores. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Al final, 2 más 2, más o menos, siguen siendo 4 o 4 con 1 o 3 con 9. Lo que hemos hecho simplemente es desplazar hacia la derecha, no, hacia la izquierda, la banda de la posible campana de amplificación hacia una frecuencia donde no hay rango armónico. Generalmente siempre cae más o menos cerca de un armónico de rango plato. Al tanto, amplificamos algo, pero como no hay nada que amplificar, no pasa absolutamente nada. Y a partir de esa frecuencia de sintonización es como si no hubiese condensadores en la instalación. Por lo tanto, si lo que nosotros queremos es compensar y no amplificar la componente armónica, la solución son equipos de compensación con inductancias antiharmónicos. Si recordáis, os he dicho que había una norma, la UNEN 61642, que hablaba de qué ocurre en una instalación cuando hay condensadores y hay componente armónica. Bien, dos mensajes a destacar. No se pueden añadir reactancias en serie con los condensadores existentes para hacer un filtro sintonizado. Los condensadores instalados que no están, que no estén dimensionados en tensión como mínimo un 10%, no pueden ser utilizados para añadir inductancias antiharmónicas. En la práctica es, si tú tienes una batería con tensión nominal del condensador a 400 voltios o 440 y necesitas colocar una inductancia porque se amplifica la componente armónica, coges la batería, la tiras y colocas una batería nueva con inductancias antiharmónicos. Nada de hacer inventos de aprovecho, no. Quitas, tiras y pones. Y luego, algo muy importante, no se deberá asociar a un equipo de compensación de factores de potencia, es decir, una batería de condensadores, que tenga una adaptancia en serie con un equipo que no lo lleve. Esto en la práctica significa que todo lo que hay en una instalación debe de ser del mismo tipo. O todo con inductancias antiharmónicos o todo sin inductancias antiharmónicos. No podemos empezar a mezclar aguas arriba con y aguas abajo sin o al revés. No. O todo igual o vamos a tener un problema. Cuando queremos algo más, es decir, vale, hemos compensado o queremos compensar, no queremos amplificar, perfecto, ya tenemos el filtro pasivo de toda la vida que son las baterías de condensadores con inductancias antiharmónicos, lo que comúnmente llamamos baterías con filtro. Bien, pero en algunos casos es necesario algo más, es decir, añadir a esa batería de condensadores con inductancia a esa instalación algo, un elemento que es el filtro activo. Porque ya no solo no queremos únicamente realizar la compensación de energía reactiva, sino que queremos también eliminar la componente armónica porque tengo problemas en la instalación. Y cuando tengo problemas en la instalación no me sirve una batería de condensadores con inductancia. Quiero compensar y al mismo tiempo eliminar esa componente armónica. Por tanto, para eso están los filtros activos. Y un filtro activo que es un equipo que se puede colocar en cabecera para un grupo determinado de cargas o para una determinada carga únicamente. Y cuya función, entre comillas, únicamente es inyectar la componente armónica que ve desfasada a 180 grados. Por tanto, aguas arriba del filtro activo tendremos una instalación más o menos limpia. Cuando digo más o menos limpia es con una tasa de distorsión aproximadamente entre un 3 y un 5% en corriente si así lo hemos diseñado. Porque no es necesario, salvo que haya alguna prescripción determinada, llegar a realizar una compensación hasta un 3 o un 5 tasa de distorsión en corriente. Podemos trabajar tranquilamente con un 10 o un 12 y eso también nos permite reducir en algo el coste del equipo. ¿Cuándo utilizar un filtro activo? Podría decir que cuando quisiésemos. Pero si tenemos sobre todo lo que hemos comentado anteriormente problemas a la instalación, calentamiento de cables, vibraciones, disparos que hacen que nuestra producción se interrumpa, se queme en control numéricos, etc. Cuando yo tenga más funcionamiento la instalación voy a colocar un filtro activo. ¿Por qué un filtro activo y no un filtro pasivo? Porque un filtro activo es mucho más sencillo de diseñar, mucho más sencillo de instalar y mucho más abierto que un filtro pasivo. Por tanto, un filtro activo nos va a permitir inyectar la componente armónica que necesita la instalación. También podemos utilizar un filtro activo para aporte de reactiva, equilibrado de cargas, etc. Pero si realmente queremos optimizar al máximo y sacarle el máximo rendimiento técnico económico, aporte de componente armónica. ¿Aportar reactiva con un filtro activo? Sí, pero a día de hoy el precio del kilovar que puede dar un filtro activo es mucho más caro que una batería de condensadores con intracia. Por tanto, compensar para no amplificar la componente armónica, batería de condensadores. En una instalación en la cual tengamos problemas y necesitemos compensar, filtro activo para eliminar o reducir la componente armónica y batería de condensadores con inductancia para el aporte de reactiva. Esta que estáis viendo en pantalla viene muy ligado a lo que comentaba hace un rato de la variación de velocidad con inductancia de línea. ¿Por qué? Porque si necesitamos una solución en aquellas instalaciones donde tengamos una componente armónica relativamente elevada, tengamos variación de velocidad y las cargas no lineales no tienen esa inductancia de línea, el diseño del filtro será o estará sobredimensionado por no haber colocado previamente esas inductancias de línea. Por lo tanto, para que un filtro ofrezca las máximas prestaciones deberíamos de tener en las cargas no lineales esa inductancia de línea que nos garantizará una impedancia aproximadamente entre un 3 y un 5%. Vamos a ver. Bien. Aquí, aunque esto más o menos se puede extrapolar a la mayoría de filtros activos que hay en el mercado, he querido colocar la oferta de filtros activos de Schneider porque sé exactamente qué es lo que hacen los equipos. Por lo tanto, dentro del mercado va a haber equipos de filtro activo que están diseñados específicamente para redes digamos terciarias, es decir, donde tenemos una presencia mayoritaria de cargas monofásicas fase neutro, por lo tanto, tendremos componente del rango del armónico rango 3, componente hemopolar, y por lo tanto, necesitaremos un filtro que aporte componente armónica al neutro. Y eso lo hacen los que son filtros, en este caso el nuestro, que se llama ACUSAIN PCSN. Cuando tenemos instalaciones donde no hay o mayoritariamente no hay cargas monofásicas fase neutro, utilizaremos un equipo trifásico, en este caso el ACUSAIN PCSN. Un equipo, un PCSN o un equipo que pueda compensar o inyectar componente armónica en el neutro, se puede utilizar sin ningún problema en aquellas instalaciones donde la mayoría de cargas sean cargas trifásicas, no hay ningún problema, pero no al contrario, es decir, no podemos colocar un filtro PCSN plus, en este caso, o un equipo que esté diseñado solo, exclusivamente para cargas trifásicas o cargas monofásicas fase-fase, en aquellas redes, en aquellas instalaciones donde sea necesario realizar la compensación de la componente armónica que circula por el neutro. ¿Dónde podemos colocar un filtro activo? En cualquier sitio, no hay ninguna instalación que no se pueda colocar un filtro activo, lógicamente habrá aplicaciones donde es más apropiado colocar un determinado tipo de filtro o en aquellas instalaciones donde podemos intuir que pueden ser necesarios filtros, por ejemplo, en hospitales, en hoteles, en el sector agua, en industrias, en el sector automóvil, casi con toda seguridad vamos a necesitar un filtro activo. ¿Por qué he dicho un hotel? porque hay mucha luminaria LED. Entonces, hay muchas cargas monofásicas fase neutro, por lo tanto, sería necesario reducir o eliminar parte de esa componente armónica. Aquí tenéis un ejemplo de aplicaciones típicas donde podemos encontrar estos tipos de filtros. por ejemplo, en edificios, una CUSAIN PCSN, que son los que compensan o aportan componente armónica al neutro, por ejemplo, podemos utilizarlo en cargas de oficina, en luminarias LED, para escaleras mecánicas, ascensores, equipos médicos, etcétera. O, por ejemplo, en la industria, una CUSAIN PCS+, es decir, un equipo trifásico, por ejemplo, para bombas y ventiladores con o sin generadores de traslado, procesos, líneas de producción, sistemas de ventilación, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo de los diferentes usos que podemos utilizar de ahorrarles al filtro activo. Una cosa muy importante, un filtro activo que aporte componente armónica para el neutro, solo reducirá esa corriente del neutro que está ligada al armónico rango 3 y múltiplos, no por otras causas. Un resumen de lo que podrían ser las soluciones de PFC, lo que sería corrección de factor de potencia de componente armónica, podemos dividirlo. Si no hay necesidad de compensar la componente armónica, baterías de condensadores estándar, es decir, equipos de condensadores con la tensión nominal igual a la tensión de red. Si necesitamos aportar reactiva y al mismo tiempo que la componente armónica nos amplifique, baterías de condensadores con inductancias antiarmónicas, son equipos de compensación con los condensadores como mínimo sobre emisionados un 10% a la tensión de red, más inductancias antiarmónicas sintonizando el conjunto habitualmente condensador e inductancia a 189 210 hercios. Si necesitásemos en una instalación muy concreta compensar porque el armónico predominante es el tercero, en lugar de 189 iríamos a 135 hercios. Si los niveles de tasa de distorsión son muy altos, entonces utilizaríamos o filtros pasivos de rechazo o filtros activos. Un filtro pasivo de rechazo es aquel que lo que hace es eliminar o reducir la componente armónica del armónico o rango que nosotros queramos compensar y para cualquier tipo de instalación podemos colocar filtros activos. Y ya terminando, lo que decía Marta medir porque de esta manera si no analizamos no o sea si no hemos realizado medidas no hemos analizado y por lo tanto no podemos no podemos entender qué es lo que hay en la instalación necesitamos entender qué es lo que hay para eso tenemos que conocer qué es lo que lo que tenemos con conocer no nos sirve tenemos que esos datos analizarlos para poder buscar la mejor solución y una vez que ya hemos entendido qué es lo que necesitamos actuamos y actuamos con la mejor solución con una batería de condensadores en el caso de compensación reactiva con un filtro activo en el caso de reducir la componente armónica o con cualquier otra solución si nuestro problema es otro y hasta aquí la presentación de hoy ahora llegaría el turno de las preguntas pues muchas gracias Marta y Juan ahora vamos voy a leer las preguntas de los asistentes al webinar y bueno podéis seguir preguntando del mismo modo en el chat y también voy a abrir la encuesta si la podéis rellenar la verdad que nos vendría muy bien porque así pues podemos mejorar los webinars en un futuro y bueno nos viene muy bien que la contestéis pues vamos allá Esteban pregunta ¿qué normas existen en los nuevos condensadores que eviten la explosión y la combustión del material interior del condensador que yo sepa ninguna es decir no hay no hay ninguna ninguna norma que 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 indique que hable sobre esto es decir lo que sí que es cierto es que todos todos los fabricantes lo que intentamos hacer son los condensadores los más seguro posible a día de hoy no hay ninguna tecnología ninguna que garantice que un condensador no pueda no pueda explotar tener en cuenta que el 99 por no decir el 100% de todos los condensadores el elemento base es el polipropileno y el polipropileno es un plástico que arde con mucha con mucha facilidad el por la las características que tiene que tiene el condensador o sea ese ese elemento base que es el polipropileno con un con una capa capa de zinc cuando se produce cualquier cualquier pequeño problema en el interior del condensador siempre siempre se produce lo que nosotros llamamos una evaporación de la parte metálica esa evaporación de la parte metálica genera unos gases que se quedan en el interior del condensador cuando se evapora esa parte se llama autocicatrización y el condensador funciona perfectamente pierde pierde nada muy pocos kilovales milicolovales todos todos los condensadores sufren esos pequeños defectos y todos todos los condensadores generan en el interior ese ese gas lo que hacemos todos los fabricantes es intentar canalizar que ese gas producido en el interior de la envolvente del condensador no se traslade como explosión y al final pueda ocasionar fuego hay fabricantes que apuestan por la la explosión controlada del elemento en defecto son generalmente aquellos condensadores que están en en una envolvente prismática que está normalmente el elemento condensador envuelto por una sustancia que es la vermiculita que lo que hace es absorber la explosión por eso hay algunos condensadores que están un poco abombados es porque se ha producido condensadores en el interior y otros fabricantes que lo que hacen es intentar en la medida posible que el condensador nos bloque para eso ponen sistemas de protección para que en el momento que se produzca una determinada presión en el interior del condensador salte el sistema de sobrepresión afortunadamente estamos mejorando y hay muy pocos hay muy pocos también también depende mucho del tipo de condensador que se utilice pero hoy hoy en día no hay no hay ninguna tecnología que garantice que un condensador explota y si alguien lo dice miente porque todos todos los fabricantes tenemos explosiones de condensadores todos muy bien pues esteban pregunta cuando se instala una compensación con bancos de capacitadores automáticos donde deben ser instalados cerca del transformador o cerca de las cargas para una compensación automática generalmente es la compensación global generalmente en cabecera en cabecera porque porque ves todo lo que hay en la instalación vale cuando tú aportas cuando tú haces la relación de compensación energía reactiva si quisieses podrías tener la instalación limpia de componente reactiva realizando la compensación lo más próxima a las cargas pero cuando generalmente lo que hacemos es buscar una compensación técnico económica lo más rentable posible por lo tanto que es lo que tú quieres no pagar reactiva y sobre todo optimizar al máximo tu instalación por tanto realizar una compensación en cabecera es más que suficiente perfecto Mariano pregunta ¿cuándo se considera que un THD es elevado? ¿en tensión o en bueno en tensión sería más de un 5 entre un 5 y un 8 es decir 5 sería limpio entre un 5 y un 8 empezaríamos a preocuparnos más de un 8 tenemos problemas deberíamos de preocuparnos generalmente deberíamos de tener problemas pero si tenemos la instalación sobre mencionada no pero más de un 8 es problema seguro y en corriente empezaríamos a preocuparnos cuando tuviésemos valores más de un 40 pero cuidado hay que mirar al mismo tiempo no sólo ese valor porcentual sino cuál es el valor absoluto en comparación con el índice de carga porque no es lo mismo tener una tasa de distorsión por ejemplo en corriente de un 80 o un 90% cuando estamos a un 10% de carga por lo tanto la instalación está sobredimensionada para el 100% y si estamos a un 10% y tenemos un 90 de carga digo de tasa de distorsión pasará corriente pero tampoco pasará mucho que tener una instalación al 90% de carga y tener una tasa de distorsión de un 40 un 50 o un 70 las condiciones son totalmente diferentes por tanto no sólo fijarnos en ese valor porcentual sino en qué momento de la condición de carga estamos perfecto maximiliano oliva cómo eliminar los armónicos por instalación de variadores de frecuencia por te refieres a los armónicos producidos por la variación de frecuencia supongo que se refiere a eso si queremos eliminar la única manera es filtros activos pero lo que comentaba durante la presentación podemos tener componente armónico de la instalación y podemos no tener problemas pero la manera más sencilla sería desde un primer momento colocar inductancias de línea para que esos niveles fuesen lo más bajos posible y una vez que ya tenemos el equipo en campo ya no es posible o es muy costoso con filtros activos pero siempre pensando en qué es lo que realmente necesitamos sobre todo para realizar la instalación lo más óptima posible desde el punto de vista técnico económico siempre pensando en esa vertiente Edwin pregunta ¿dónde puedo conseguir las normas? Las normas se compran a ver normalmente si son normas un en la página un en la página seis coges la norma la busca le das al carrito compra ya está José Luis para una instalación eléctrica trifásica 3F más N y entre FN se conectan solamente cargas de iluminación LED o VSAP ¿cómo se puede evitar el parpadeo de la iluminación? si si realmente tenemos problemas de parpadeo que es lo que comentaba Marta el tema el tema flicker la única posibilidad es con filtro activo vale las dos últimas preguntas no una última pregunta Jorge pregunta ¿cómo defines un filtro activo? algo algo sencillo sería un equipo que lee la corriente que está por ejemplo en cabecera o en el punto que tú quieres compensar lee esa corriente e inyecta la misma corriente desfasada a 180 grados vale pues esa era la última pregunta muchas gracias a todos y si vamos a colgar el vídeo del webinar también en nuestra página web y encontraréis también hay una más una pregunta más a ver Alfonso Molinés los disparos ocasionales de diferenciales en viviendas pueden ser ocasionados por armónicos el que no escucha bien perdona Juan hay una pregunta los disparos ocasionales de diferenciales en viviendas pueden ser ocasionados por armónicos es casi casi imposible casi casi imposible a ver ahí estamos ahí es bastante bastante complicada la cosa pero en principio no digo en principio ahí no y he cruzado los dedos para decirlo pero es que en vivienda es bastante bastante complejo ahí no podemos ni decir ni si ni no ahí estaríamos en el medio habría habría que ver cada caso como comenta Marta hay que ver los vecinos que hay y cuando vencieron vecinos no es el del quinto o segunda sino lo que hay más 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 arriba perfecto pues a ver si llega alguna otra pregunta a lo mejor le damos dos minutos o algo así mientras decir que que eso que vamos a poner el webinar está en nuestra página web y os podéis descargar también la presentación de Marta y Juan a ver tenemos otra pregunta no no eran preguntas son algunas aclaraciones de gente esta hay una en el tipo de cargas que generan armónicos debería citar la iluminación actual LED los LED sí el el problema el problema que tiene que tiene la componente la componente LED es que es generadora de componente armónica y al mismo tiempo también es un elemento que sufre las posibles perturbaciones que hay ¿qué es lo que ocurre con la componente LED? normalmente en la mayoría de instalaciones el peso de la componente de la iluminación LED sobre la potencia total del conjunto es relativamente pequeña por lo tanto sí que es cierto que hay una contaminación debida a ese tipo de luminaria pero en el total de la instalación no es importante sin embargo si estamos en una instalación donde la potencia mayoritariamente es LED entonces sí que debemos de preocuparnos por esa inyección armónica que crean este tipo de cargas vale perfecto pues si queréis podemos esperar unos minutos a ver si llega alguna otra pregunta y si no pues a ver también animaros ya os lo he dicho antes pero a rellenar la encuesta que así podemos ir mejorando nuestros nuestros web otra pregunta de Juan Carlos Valiente Monteagudo ¿por qué pueden reventar unos condensadores en la cabecera de un transformador me han reventado ya dos veces? vamos a ver que primero habría que saber si el nivel de tensión que hay en ese punto es el apropiado para el condensador que se utiliza luego también podríamos ver la temperatura que puede hacer en ese punto y quizás también pueda ser debido está ligado al caso anterior alguna sobretensión que pueda darse en algún momento de la instalación sobre todo cuando cuando hay poca carga o incluso podría producirse si hubiese cierta contaminación armónica y amplificación que se pueda producir por los condensadores pero yo iría más a quizás un tema de sobretensión ya sea permanente o transitoria muchas gracias a ver si hay alguna otra pregunta a ver otra pregunta de argelio Mauro ojo ojo con los filtros RLC y que pueden entrar en resonancia nos podemos encontrar tensiones peligrosas normalmente en los condensadores aquí el factor de potencia es la única y se produce lo que llamamos resonancia de tensión tendríamos que elevar la tensión nominal de los condensadores estoy leyendo en principio sí poco más tengo que decir vale genial otra pregunta de César Palacios ¿podría detallar la relación entre Acucine y variadores de velocidad altibar proces 630? exactamente a qué se refiere podemos preguntar a lo mejor por el chat si nos puede especificar en todo el rango de operación de los altibar proces 630 se puede trabajar el factor de potencia la unidad a ver cuando hablamos cuando hablamos de variación en el tema de filtros activos y todo esto es decir a ver hemos comentado antes coseno de fi factor de potencia vale el altibar te da factor de potencia 1 probablemente el coseno de fi bueno si también será 1 en este caso el rango de componente armónica que puedan producir sería o no necesario colocar filtro activo en función de qué es lo que nosotros queremos obtener en la instalación es decir no lo que como he comentado anteriormente no siempre no siempre que haya componente armónica significa que debamos de colocar un filtro activo por tanto antes de colocar un filtro activo o buscar una solución de filtrado debemos de saber realmente qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos porque si si tenemos una tasa de distorsión relativamente aceptable y no tenemos ningún problema porque colocar un filtro activo o si tenemos una tasa de distorsión relativamente alta pero no tenemos problemas pues bueno tenemos armónicos y ya está es que a ver un filtro activo es un equipo que es caro entonces como es un equipo relativamente caro si no tienes problemas colocar un filtro activo para reducir el nivel de tasa de distorsión entre comillas porque si se puede pero qué ventaja a ver ventajas siempre le vas a sacar pero son ventajas que no vas a ver a corto medio plazo es decir sí que sí que es cierto que cuando colocamos un filtro activo vamos a a reducir el desgaste de los equipos de trabajos de mantenimiento etcétera pero este retorno de inversión no se ve de una manera tan rápida como si en una instalación tuviésemos los problemas que he comentado anteriormente de disparos de las protecciones y otra pregunta de Miguel Rosado un arrancador suave ATS genera armónicos solo en las rampas de arranque y parada un arrancador en principio en el momento del arranque durante el funcionamiento en principio no los que les producen son serían muy muy pequeños vale pues a ver si tenemos alguna otra pregunta bueno yo creo que podemos ya hablar por finalizar muchas gracias muchas gracias Marta y Juan vale de acuerdo y como ya os he dicho antes podéis encontrar el webinar terminado en nuestra página web y os podéis descargar la presentación de Juan y de Marta muchas gracias por todo y los esperamos en el siguiente webinar gracias